Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Y lo vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Junto, pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Junto a ti Siempre Y creo que En la vida No me importa en qué forma Y un besito No me importa en qué forma No me importa en qué responsabilidad студ pase